Y bueno, acá estamos, listos para este vivo que me encanta hacerlo siempre con Erika, qué sé yo, es una cosa que tenemos en común, esto del arte y la creatividad y qué sé yo, a veces es algo mágico que nos pasa y nos encanta compartir y enseñar, creo que eso es algo que tenemos muy en común las dos. Qué lindo ver todo lo que tenés ahí, te estabas mirando. Es algo que yo imprime, es un dibujo. Aparte qué importante esto de manejar un poco todas las técnicas, porque a veces te limitas y yo solo dibujo y no le aplico color, no llego a armar una obra completa, ¿no? Qué importante es manejar las dos cosas. Sí, sí, tal cual. Y también el tema de saber combinar los colores. Y otra cosa que también es importante, por eso siempre cuando doy el curso voy con una paleta básica, poder ver cuántos otros colores se pueden originar a partir de los tres básicos más en blanco y en negro, ¿no? Eso, a mí me encanta tener eso, paletas limitadas a veces y con eso crear un montón. Sí, tal cual. Qué lindo. Hacía tanto que no hacíamos un vivo a la distancia. Es verdad, es verdad. Pero bueno, se puede y eso también está bueno de parte de la tecnología, poder aprovecharlo. Sí, aparte a mí me parece muy importante, yo como siempre me acuerdo de la Erika que empezó, cómo arranqué y que es muy importante tener estas personas como vos, que nos abren puertas. Entonces, el curso vino de la mano esto de ver el tema del cómic y que está bastante en auge con la gente más joven, con los adolescentes, y poder unirlo eso con el camino del arte, cómo uno puede seguir y que se puede, que hay un montón de espacios donde poder desarrollar este estilo, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, fíjate que con las exposiciones que hay, la conmijón, conmijón y un montón de otras, es increíble esa rama del arte, lo que ha crecido, cómo se popularizó, que permite la expresión no solamente uno en cuanto al cosplay, de poder, digamos, representar un personaje, sino también poder diseñarlo plano, 3D, etcétera, ¿no? Por eso pienso que es muy importante lo que estás haciendo o que vamos a hacer el 9 de marzo, que es recordar un taller de dibujo anime, porque no solamente es cuestión de copiarse, sino de crear su propio personaje. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, justo que hablaste de la Comic Con, estuviste compartiendo una de las últimas publicaciones, un reconto de todo lo que vimos. La verdad que para mí, que bueno, pude ser parte también. Me encantó conocer artistas más jóvenes, más grandes, que cada uno tiene su estilo, que todo convive. A veces que esa lucha de, uy, una técnica le gana a la otra, no. Ahí que yo pude verlo, todo convive al mismo tiempo, cada uno tiene su público y lo disfruté mucho. Sí, sí, su público, su estilo, yo creo que eso lo hace más rico. Si todos hacemos lo mismo, no, esto lo enriquece. A menos de que esa experiencia de haber compartido con las chicas, la verdad que fue más que yo, yo por lo menos me divertí mucho. Y bueno, ahí conoces que hay gente mucopata, ¿no? Que obviamente está aceitadísima en este tema. Y uno aprende mucho observando. La verdad que para mí, por lo menos. Y también quisiera rescatar que, bueno, cada artista, ¿no? Se da la conversación ahí de cómo se maneja cada uno. De estar que trabaja en tradicional, en digital. Y que, bueno, hablábamos con las chicas que realmente es la práctica, no importa la herramienta. Pero bueno, uno tiene que pasar por este tipo de talleres. Estamos hablando de las clases de dibujo de manga, de cómo colorear, ¿no? La verdad que es importante esa práctica con una persona, un maestro que te puede acercar y resolver algunos problemas que uno solo. Bueno, él te resuelve, pero tardás un montón. Y con la palabra, la ayuda de un maestro, la verdad que te gana, acelerás un montón, que es muy importante. Sí, sí, obvio, obvio. Claramente, digamos, han desarrollado en una forma exponencial lo que es el diseño digital. Eso se nota. Pero lo que noté cuando compartimos esa experiencia fue que les pareció maravilloso volver a pintar. Y eso, nosotros que estamos al revés, o sea, que estamos pintando todo el tiempo, fue, bueno, eso, eso, ¿no? De intercambiar experiencias. Sí, sí, la verdad que fue muy enriquecedor. Y aparte, entre todas, se dio esto de hablar que no había una lucha de que quiero este lugar, el otro no. Todas trabajamos a la par, tirando ideas y, bueno, fue una linda experiencia. Yo que vivo siempre en otro ramo, en otro sector del arte, me encantó participar. Así que... Sí, te cuento, te cuento una novedad que va a estar otra vez, ahora, a Comic-Con, ya está, ya se habló de ese tema. Así que se va a hacer, va a ser en mayo. Así que, bueno, ya vamos a ir invitando nuevamente a las chicas, y si alguien más se quiere sumar, por supuesto, bienvenido. Eso, te quería adelantar que también, así que bienvenido, porque ayer le estábamos haciendo, y nos vamos creciendo en onda. Me encanta. Y yo quería, bueno, enmecharnos un poco también, que vamos a mostrar un poco de cómo trabaja Connie con su estilo de anime y de manga. Pero quisiera presentarnos un poco, porque, bueno, a Connie la vemos en las redes, la vemos en los eventos en todos lados, pero desde dónde viene todo su camino artístico, yo siempre lo digo, como alumna, como persona que da los primeros pasos, a mí me sirvió mucho tener referentes, ¿no?, personas que me sirven para no solo aprender la parte técnica, sino como tener una conducta en este ámbito profesional, ¿no? Porque, Connie, nunca escuché que alguien diga, no, porque Connie, nada, siempre impecable. Así que, bueno, con la persona con la que hablas, Connie siempre tiene una, tienen una hermosa palabra, una buena referencia de Connie, así que eso también para mí es importante, porque nos vemos en todos los lugares, en todos los eventos. Yo siempre estoy muy cerquita de los artistas que están empezando, ¿no? Yo tengo taller de niños en mi taller, y eso me hace darme cuenta de que todo es parte de ese aprendizaje para dedicarse al arte, ¿no? Me van a preguntar cómo me inicié. Sí, va a ser, yo sinceramente creo que empecé a pintar a los ocho años, desde los ocho años que yo sé qué es lo que quería. Es más, mi madre guardaba los cuadernos de las escuelas, no tanto por mis notas, sino por lo que yo pintaba, porque eran como obras maestras, aparte, era como que estudiaba el cuerpo en un espejo muy grande, en los movimientos, sola. Y honestamente quise seguir la carrera de Bellas Artes, pero, digamos, la generación de nuestros padres tenían un poco miedo el tema de Bellas Artes, en el sentido de, como que no vas a crecer mucho en tu vida económicamente, o cuál es, digamos, la filosofía de la gente, bueno, en fin. Yo considero que, bueno, obviamente no me permitieron estudiar Bellas Artes, considero que la riqueza no pasa por lo material, creo que la riqueza pasa por otros lados. No estaba mal enfocada en lo que yo quería, por supuesto, me recibí de ingeniero, no más nada que ver. Pero, constante, más bien fui muy autodidacta, creo que a mí me despertó, en cierta forma, la posibilidad de hacer lo que me gustaba desde siempre, fue a través de un viaje que Plantec me regaló para capacitarme en Alemania con pinturas sobre seda y otras actividades. Es decir que, en cierta forma, si bien a lo largo de toda mi vida nunca dejé de hacer arte, por dibujo, por dibujo gráfico, pintando y vendiendo tarjetas postales, pintando murales, yo creo que, en cierta forma, Plantec me dio la posibilidad de continuar con esa parte mía que nunca jamás la van a ver. O sea, que, sinceramente, si mis padres me hubieran dejado, no los critico, porque era otra generación. Era la época, era una época jorobada también, entonces yo no puedo llegar a entender eso y el celular no me lo equipé a nadie. Por otro lado, uso mucho de lo que estudié en la economía, porque prácticamente la cuadra de la botánica está metida también dentro de la sangre de mi cuerpo. Así que, eso sería un poco, si vos me decís mentores, mentores quizá fue todo lo que nos acompañó a nosotras y a todos los colegas, mentores fue cada uno de nosotros, de aquellos en exposiciones, en seminarios, en talleres, sin descontar los libros, porque era, soy trabajador, sí, sí, soy trabajador, soy con mis hijos, soy nerd, bueno, sí. Pero todo eso ayudó a eso, a sacar de a poco un estilo, ¿no? De a poco. Y a mí me gusta rescatar de lo que dijiste, de que antes pensaba que no se podía vivir del arte, pero yo que sostengo que no se nos enseñaba esa parte de, bueno, de cómo se vive del arte, uno estudia contabilidad, bueno, te enseñan alguna parte, medicina, pero la verdad que en arte yo siempre sostengo que no te dicen cómo tenés que encarar la carrera, te enseñan técnicas o te enseñan la parte creativa, pero no la parte de la razón, ¿no? Como para poder enseñarnos, que eso muchas veces se aprende de los maestros, de los seminarios, cuando uno participa de una clase, se urgen esas charlas, ¿no? Estas casuales, que ahí uno aprende también y se enriquece, entonces a veces cuando uno habla de seminario, yo quiero aprender a pintar tal cosa, bueno, pero te acercás al maestro, a la maestra, que te enseña una técnica que también te encara, te habla de un poquito de su historia en el arte, entonces para mí es importante enfatizar que una clase o un seminario conlleva muchas cosas, ¿no? Uno aprende del compañero, de la docente, es un encuentro muy lindo. Seguro, seguro, totalmente de acuerdo. Sí, que a veces uno tiene vergüenza, yo pienso, ya te digo, en mis comienzos, en mis alumnitos que están empezando a veces, y que uno tiene vergüenza, y me mira el de al lado, en un seminario. No, la verdad es que hay que sacar lo positivo de un encuentro con un otro que le gusta lo mismo que a mí. Totalmente, y yo creo que lo más importante, va, lo veo mucho en los chicos, ¿eh? Son más desprendidos, es decir, no tienen tantos problemas de equivocarse, ¿no? Es como que se arrojan. Y eso es algo que siempre trato de decirles, cuando toman alguna clase, de que si es la primera vez, con más razón, no pretendamos ya lograr la perfección, es un proceso. Claro. Y permitirse aprender. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Claro, sí, sí, que realmente es un proceso, esa es la palabra justa, es un proceso que te acompaña y que a cada clase uno va mejorando. Viste a un artista y te cambió, usaste un nuevo material y te cambió, es muy importante. Sí, 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 sí. Así que aquí yo tengo gente que nos está acompañando, muchas gracias a ellos que nos van saludando. Tengo mis preguntitas para Connie que aquí un poquito ya me estuvo contando. Así que siempre te gustó, siempre te gustó y en algún momento vos tenías esa idea de que te querías dedicar al arte o simplemente cuando eras chica o simplemente te gustaba pintar, dibujar, tenías ese sueño de... Mira, desde chica siempre obviamente lo quise hacer después. Bueno, es como que hubo un lapso en la historia, en la historia de... Bueno, me voy a dedicar... De hecho, fui docente en la facultad en la rama de ovinos. Es decir, la vocación de enseñanza o de querer enseñar o de compartir conocimientos, sí, pero también es muy importante. Y no, la verdad que no... Si me pongo a pensar y esto de que podría vivir del arte, no lo pensé nunca. O sea, mira, lo hice, lo hice, pero... Lo hice, lo hice, ¿no? No estuve pensando si eso es algo que a mí me iba a ayudar más o menos. No lo tenía, no lo tengo definido. No es algo que me... Te soy honesta, sí es algo que me preocupe. Por supuesto, el hecho de tener un trabajo fijo, pero que está totalmente relacionado con el arte, en cierta forma responde a tu pregunta de que puedo vivir del arte. Pero... Claro. No es... Eso es como que algo... Una cosa trajo a la otra, ¿sí? Se dio, ¿no? Es que yo empecé, implanté por el arte. Nada, todo lo contrario. Empecé como ofreciendo productos planté y empecé por la parte técnica. Acá estoy leyendo los comentarios y me dicen, a ver, esas obras que tenés ahí en exposición, si... ¿Qué técnicas estuviste usando? Si nos mostrás a la cámara, que acá me están... Estas que tenés ahí abajo, abajo, que esas son las obras. A ver, ahí para que me muestres un poquito. Estas son todas obras con la misma técnica. Es un boceto inicial, que después me permite a mí sacar un poco la figura del cómic, ¿sí? El me... Luego trabajo con las microfibras. Finalmente, una aguada... Coloreo con una aguada, con una aguada de acrílico, wash. Y finalmente la patrino. Es decir, esa es mi técnica. La patrino con una anís al que le doy un tono, que es simplemente agregarle un poquito de acrílico. Sí, pero está bueno porque con esas técnicas después uno lo puede llevar al estilo de cada uno, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, por supuesto. Exacto. Y ahí veo, ya que estamos, mostrame la que hiciste en la Comic Con. Puede ser que vea ahí un pedacito. A ver, a ver, que la gente que no pudo ir, que vea que participamos de un mural colectivo. Y estaba muy linda. A mí que me encanta Lilo y Stitch. Sí, sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Todo el trabajo de trama y de línea que habías realizado, la verdad que me encantó. Sí, es algo que me gusta mucho. Por suerte, por suerte, estos productos son maravillosos que te lo permiten hacer. Mismo elegir un buen papel. Es muy importante que te permiten el deslizamiento del lápiz y de la microfibra. Así que, sí, la verdad que estuvo fantástico. Ese encuentro estuvo maravilloso. Sí, sí, la verdad que a mí me gustó mucho. Y eso que hablas de los papeles también es importante. Porque realmente ahí estás usando un montón de técnicas. Y tolera todo lo que estás usando. Y a ver si la gente que le interesa, contame qué papel usaste en eso. Mira, acá tengo unos cuantos, unos cuantos papeles que, o sea, lo importante es que, para poder dibujar más fácilmente, con la microfibra o con el lápiz, que sean lisos, ¿sí? Estos dos, 150 gramos, 210 gramos, que hablo del espesor del papel, y tiene la característica de que son muy lisos, es un muy buen papel. Este otro ya tiene 350 gramos. Tiene la particularidad que es un, que si bien es texturado, una superficie es lisa, entonces, también me permite hacer este trabajo. Y el que para mí, creo yo, que me permite hacer un montón de técnicas, y está también, es este multitécnica, ¿sí? Y tiene 230 y de 300. Entonces, por supuesto, también hay un diagramaje que podés darle más carga, ¿no? Pero todo esto cumple, para mí, con la función de poder desarrollar perfectamente esta técnica. Sí, sí. Eso me encanta porque realmente trabaja muy bien la parte de la aguada, que es lo que a veces es necesario, tolera todo, y la microfibra cabina muy bien. Entonces, tiene como la característica justa para esta multitécnica, sí. Que lo pudimos probar, yo me meto en la conversación porque lo pudimos probar en la Comic-Con, que eso también fue interesante, cada artista con su estilo pudo encarar con el mismo papel. Eso no pasa, no pasa siempre. Sí, sí, sí. Esa fue la premisa, que todos teníamos, creo que solamente había dos distintos papeles, pero nada más. O sea, y todo se pudo desarrollar perfectamente. Sí, 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 eso sí, para encararlo bien. Y a ver, si nosotros pensáramos en ese pequeño, esa persona joven que quiere dedicarse al arte, y que tiene que, bueno, está viendo por dónde empezar, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar? Yo siempre estoy pensando en esas personas, primero que no pierdan la fe. Que a veces uno, creo que lo peor es esa parte emocional, que uno tiene que tener esa fortaleza de seguir, ¿no? De poder enfrentar los desafíos, animarse a mostrarse, que a veces nos pasa, ¿no? Bueno, yo cuento de mí que antes era muy callada, muy tranquila, y ahora hablo de tapar los codos. Que realmente hay que animarse a mostrar, participar de las exposiciones. Plantex que nos abre las puertas también a los artistas, que nos acompaña también para poder brindarnos un espacio y mostrar nuestra arte, y también con buenos productos. Pero sí, eso yo siempre sostengo que es muy importante rodearse de la gente que corresponde. Como hablamos un poco, a veces en las clases, uno aprende en los seminarios, aprende, recibe el consejo, que es muy importante. Y bueno, por eso nos invitamos que el Coni va a estar presente en Zona West, en Morón, dando el seminario de las técnicas de manga. Y un poquito, ¿no? Vas a combinar un poco de todo, ¿no? Un poco de dibujo, un poco de color, ¿no es cierto? Sí, 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 tengo preparado incluso un power, donde doy un poco, digamos, todo sobre manga, con respecto a perspectivas. Es una herramienta muy importante para poder desarrollar un buen dibujo, cualquier obra de realidad. Así que va a ser un taller completo. Creo que vale la pena aprovecharlo, no porque lo diga yo, sino que en los inicios de cualquiera es una forma de empezar a tener contacto con ese mundo, ¿no? Y vos dijiste una cosa muy importante, que es tener ese fe, o yo también lo llamaría, tener confianza en lo mismo. Y otra cosa que también dijiste, y lo quiero resaltar, es tratar de buscar un buen lugar donde uno aprende bien, porque eso es fundamental, caer en el lugar donde hay vocación en enseñanza. Y la tercera pata de la silla, para mí, es tratar, en la medida de lo posible, es comprar bien, es decir, tener buenos productos. Porque por más que uno tenga el talento, los resultados se observan cuando vos utilizás materiales de buena calidad. Que no te frustren, porque muchas veces uno cumple con productos que no cumplen las cualidades, y bueno, puede ser que entonces yo diga, no sirvo y me corro de esta carrera. Y quizás no haya sido uno, sino un material mal elegido. Es verdad, es verdad. Escucho constantemente eso de, no me gusta la acuarela, porque, y porque, y era un mal material, sí. Sí, 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 sí. O un mal profesor, sí. Es verdad, es muy importante elegir bien, es verdad que el alumno no sabe hasta que no lo usa, ¿no? Hasta que, pero, pero bueno, para eso estamos, en realidad nosotras, para esas consultas, o Plantec tiene toda la página con todos los materiales y los reels y los videos para contar un poco, porque realmente eso te, tenés un 100% ya ganado si elegiste bien el soporte. Sí, sí, ayuda muchísimo. Sí, 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 es muy importante, es muy importante. Y, así que vos desde ese momento que arrancaste con el arte, que ya empezaste a dedicar de la mano con Plantec, ya ahí siempre participando de todos los eventos, te hemos visto en un montón de lugares, desde la rama más técnica a la parte más artística, o siempre presente. Y yo quiero resaltar que también es importante que, a veces, yo que te conocía en un estilo, primero en la pintura más decorativa, en cada evento vos te lucís con el estilo del evento. En realidad, a veces pasa que nosotros vemos a una profe muy sectorizada en un lado, pero eso no quiere decir que no sea capaz de tener un abanico de técnicas. Entonces, bueno, ya te pude ver en la Comic Con, me encantó todo lo que hiciste ahí. Entonces, también eso es importante, ¿no? Que a veces uno piensa, ah, no, está en tal lugar, ah, no, no, esto no sabe, no, esto acá, no, no. En realidad, casi siempre que está en la docencia, se esfuerza por ese abanico necesario de técnicas que necesita el alumno. Eso es verdad, pero porque, bueno, tengo una personalidad media curiosa, es como que trato de investigar. Sin embargo, una vuelta que quise exponer en una exposición, una gran exposición, muy reconocida, que ya no está más lamentablemente arte clásica, en Costa Salguero, yo expuse ahí y cuando presenté mis obras, la persona que iba a decir sí o no, si podía exponer, porque me asesinó más, me criticó que tenía un abanico de destinos. Que en realidad el artista se tiene que tratar de identificar con un destino, lo cual me decepcionó bastante. Sin embargo, pude exponer, así que... Mira, todo lo contrario. No, 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 no. Bueno, sí, sí. A mí me lo han visto también. Sí, sí, sí. Pero es que si está en tu espíritu, está en tu forma de ser, a mí me cuesta, ¿no? Te gusta un tema, te gusta el otro y, bueno, lo vas desarrollando. Ay, sí. No, no, no. Pero aparte es algo positivo para mí. Por ejemplo, muchas chicas me han consultado que son alumnas más de pintura por tu seminario de manga y, bueno, es para formarse y para aprender un poco más. Quizás no se van a dedicar a eso, pero sí realmente te abre la cabeza unas técnicas nuevas. No, no. Me parece que si yo no estamos de acuerdo con el que yo hacía la selección. Sí, te acuerdo. La verdad que salí cabizbaja, te puedo asegurar. Pero, pero, ¿no? Viste que todo es una enseñanza, así que... Pero esto, me dejó, me dejó. Aparte te acordás, todavía te acordás. ¿Viste? Sí, sí, de lo que dijo. Sí, sí. Pero, bueno, yo es verdad, estoy en desacuerdo porque realmente para mí es importante tener un abanico de todas las técnicas. Y cada cosa que aprendí la sumo después a mi estilo, lo que a mí me gusta. Así que, en realidad, yo sostengo que no, que en realidad hay que seguir experimentando un poco de todo. Sí, seguro. Conocer. Exacto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, aquí no sé si las personas tienen alguna pregunta para Connie. La verdad que este es el momento justo. Los que se van conectando en estos últimos momentos, les contamos que vamos a estar trabajando juntas. Entonces, Connie viene a mi taller en Zona West, en Morón, y vamos a estar con un seminario de dibujo manga. Así que están todos invitados. Después nos escriben, nos dejan las consultas. La idea es que aprendan a manejar ese abanico de técnicas posibles, ¿no? Porque después cada uno elige. Me gustó más esta, me gustó más la otra. Vos presentás todas. Y después, cada uno va por su camino. Tal cual, tal cual. Es una técnica más que considero que se puede aplicar no solamente en un comando, en cualquier otro desarrollo, incluso puede ya llegar a ser también decorativo. O sea, eso no tiene límites. La técnica es la técnica. Aparte, realmente después lo podés trabajar en distintas superficies. Connie me ha dado una de sus obras para hacer encuadernación. Entonces, la verdad es que el papel que aguanta, ¿no? Que tolera ese cambio de tratamiento y que ella ya los deja listos con una protección, ya la verdad que la obra da para todo. De acuerdo. Eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, dejamos la invitación. No sé, Connie, si vos querés contar algo más. Porque la verdad que vos sos una paseandera. Estás por todos lados. ¿Cuáles son tus próximas actividades? Y bueno, como vos dijiste, paseandera, que voy a estar en Potreo de los Junes. Antes en Villa de la Mercedes, esperando seminarios y capacitación. Terminan docentes. Después en Potreo de los Junes, con capacitaciones a todo el mundo. Ojalá me dé el tiempo para también quizá concursar. Es un hermoso evento donde se juntan, digamos, casi 200 artistas que pintan ahí, in situ. Es el séptimo encuentro internacional. Así que eso va a ser buenísimo. Y más adelante... Ah, sí, también voy a estar... Bueno, sí. Doy mis clases... Es un curso anual de clases mensuales. Voy a estar acá como local en Villa Ballester. Eso estaría que ahora que lo aprovechen. Ya que uno está acá. Ahí está, es un hobby que se está en abril. Claro. Es un hobby que se está en abril. Justo, ahí me gusta porque una alumna, una alumna mía que es de San Luis, me dijo, viene a Potreo. Sí, sí, sí. Y también yo que fui participante, que era muy nuevita y participé en el Potreo. La verdad que es enriquecedor la cantidad de... Tener a todos los artistas, maestros, maestras, en un solo lugar. La verdad que eso es impagable. En forma casual, que te cruzas a Connie y le decís, ¡Ay, Connie! Y hablás, no hay un freno. A veces en los eventos, que estás a las corridas, ahí, bueno, hay un poquito más de momentos, de pausa, donde podés hablar, conversar. ¿Ves cómo pinta el otro? La verdad que a mí me encantó. Realmente es una clínica de arte, porque se juntan grandes maestros, pero maestros, ¿eh? Que van a dar su... ¿Qué sé yo? Desde su alma, lo que saben. Aparte, de una forma muy generosa. No, realmente son cinco días, porque ahora saldría un día más. Son cinco días estados. A puro arte. Sí. Súper recomendable. El potrero. Que aprovechen... Sí, sí. Que vayan a potrear. No con la pelota, sino con la pintura. Eso. Sí, sí, que se vayan para el chat. Y que aparte, bueno, también hay muchos que quieren probar nuevos materiales, o conocer, ¿no? De la mano de los profesionales, conocer los materiales también. Que ahí vas a estar firme. Totalmente. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, no sé si te parece... A ver, a ver, a quién que me dicen a ustedes. O que a mí me gusta el su trabajo. O que a mí me gusta el su trabajo. Hay que tener poco tiempo Eso, es que a veces A veces Momentito para pintar Para vos, ¿no? Claro, claro, eso de poder Ponerse buena música Entrar en un estado De trance, porque entrar en un estado De trance es real, eso Y poder tener Ese tiempo, ese tiempo Tranquilo, ¿sí? Que uno esté condicionado Por tener que terminar Eso realmente es algo Que me gustaría tener más tiempo Claro, sí, sí, sí Es verdad, y yo podría decir Que a veces la profesora Le gana al artista Porque estás pensando Usa un color que lo tengan todos Y que sea uno Que sea fácil De conseguir, o materiales Que sean fáciles de conseguir, ¿no? A veces Plantex Tiene una distribución en todo el país Pero bueno, te cae una Que está en un pueblito Y no lo consigue Entonces, bueno Eso también a veces Hace que uno se limite En la creación Porque estás pensando Que lo puedan conseguir, ¿no? Bueno, esa es otra cosa Que me gustaría ¿Viste? Poder extrapolarme Y llegar a todos Los iconcitos Que tenemos En nuestro hermoso Y querido país Pero, bueno Ahora con la tecnología Algo se puede llegar Pero no es lo mismo Virtual Que, bueno Que vos toques el papel Que vos toques la pintura Claro Pero Todo no se puede ¿Viste? Que todo no se puede Nada es por eso Y siempre Siempre le decimos A las chicas Que pueden preguntar O a la gente Que dicen ¿Dónde consigo Plantex? Que pueden Las chicas de las redes Que están ahí contestando Que pregunten Dónde tienen Una librería cercana ¿No? Que se animen A consultar Sí Igualmente Creo que lo más práctico Es llamar Al número de Plantex Y preguntar Según dónde vivan Y qué productos necesitan Porque quizás En el lugar Cinco o seis Bocas de venta Pero quizás Las cinco o seis No tengan todo Entonces quizás Uno tenga esto Uno tenga Y te asesoran Dónde lo podés conseguir ¿No? Claro Acá están diciendo Hay que aprender A improvisar Y sí Uno cuando va creando Sí Totalmente Y con lo que hay Exacto Sí No nos olvidemos Que como argentinos Como argentinos Tenemos esta capacidad Especialista Del adaptarse A todo A todo A todo Así que Aprochemos esa creatividad Que tenemos Muchas gracias Ahí a las personas Que nos acompañaron En la conversa Eso La verdad Que la idea Es siempre Que incentivar A la gente Que siga creando Que siga animándose Que se tome en serio Si uno se quiere dedicar Al arte Pero tiene que tomar en serio Tener un horario Trabajar Trabajar Pintar Que sería nuestro trabajo Crear Estudiar Con la gente Que corresponde Que en realidad La gente Que Como digo Con Intachable Así que firme Siempre Todos los eventos Así que Hay que buscar Este tipo De docentes Para Para realmente Formarse Porque hay Cada aparato Por decirlo De una sola De una manera Así que Hay que realmente Aprender Con la gente Que está capacitada A mí A mí me convencen Fácil Me dicen Una latita De cerveza Y yo Es que Ahí estoy Ahí estoy Sí Qué cosa Pero bueno Así que Les recomendamos Que se animen A tomar las clases Ya saben Que vamos a estar Con este seminario Y si no La siguen a Connie En sus redes Que ahora tenés Tenés Asistencia Ahí que te tiene cortita Y te hace publicar Todo Muy bien Muy bien Para que La gente te encuentre Yo soy un agradeado Para eso Pero bueno Ahora por suerte Ya vos Tengo Mis hijitos Que me dan una mano Porque dicen No mami ya basta Cortala Cortala Allornate Hay que estar En las redes Exacto Exacto No y aparte Compartir La obra Sí Compartir las experiencias Eso es lindo Sí tal cual Bueno vos también Estás metido Así que Creo que No te hagas la humilde Porque Tienes mucho Para dar Sí A mí me encanta Me encanta enseñar Y la verdad Que en el taller Aquí en Morón Me están llegando Muchos niños Y adolescentes Y es como que Me veo yo reflejada Yo reflejada Y bueno Es como ayudar A la Erika Que recién empezaba Uy estoy yo Que soy Más profesional En esto Y puedo darle Una palabra Al padre Al niño ¿No? Entonces eso Es como Es sanador Para mí Sí Sí Me gusta mucho Qué bueno Te felicito Y siempre Planté que ahí Acompañando Le digo a Connie Hacemos esto El Planté que me acompaña Sí Bien Entonces Siendo parte también Planté que agradecida siempre Que en las actividades artísticas Siempre está presente Y apoyando Así que también agradecida Buenísimo Genial Ahí está Ale bueno Nos despedimos Sí Seguimos en contacto Por las redes Gracias a la gente Que nos acompañó Y nos vemos prontito Dale Te mando un beso Un beso Chau Chau Chau